¡Hola, buenas! Estamos en Vitoria Gásteis, calle Diputación. Vamos a hacer una entrevista de las personas que pasan por allí. ¿Cómo es Vitoria Gásteis para ti? Yo creo que es bonita, es pequeña, es cómoda. Es mi ciudad, es en la que vivo, trabajo. De las que la verdad es que me ha recibido muy bien. Su tranquilidad, su área verde, es una sociedad preciosa. En que la población ha ido cambiando, pues bueno, ahora hay mucha más variedad de gente. Está, bueno, ni usted, quiero por Richard Aguela. Es que me gusta. Para mí es la mejor ciudad, pero claro, nací aquí, vivo aquí. Y estoy muy contenta. Lo único que no me gusta nada de Vitoria es el frío. Los primeros movimientos migratorios a la ciudad de Vitoria datan de hace miles y miles y miles y miles de años. Porque Vitoria, precisamente, si tiene una característica, es que es el lugar de paso tradicional de gentes y de culturas. Hay asentamientos celtas, romanos, judíos, árabes también, moriscos posiblemente, francos, odos, celtas. Bueno, yo pienso que es un poco lo que nos llama a todos, ¿no? El salir a otros sitios a buscar una estabilidad económica, ¿no? La que no encontramos en el país nuestro. Porque detrás de cualquier movimiento migratorio siempre hay un proyecto económico. Entonces, yo diría, punto primero, que vivimos en un mundo que ha cambiado radicalmente. Es un mundo transnacional. Segundo, la desigualdad en el mundo. Y luego, punto tercero, la revolución tecnológica. Internet, lo que conocemos como la revolución de las nuevas tecnologías, que permiten que una persona que en este momento esté en Esmeraldas, Ecuador, a través de un pequeño ordenador, desde allí, desde lo que es la sociedad emisora, puede conocer Vitoria. Pues las personas extranjeras que llegan a Vitoria por primera vez se encuentran dificultades. El principio del idioma, segundo, cultura diferente, y tercero, para sobrevivir. Mi hija solamente sabe que un portatel es mi padre. Solo el hecho de venir y abandonar todo, abandonar tu familia, dejar todo, y sentirte en una nueva sociedad, que no eres conocido, que no sabes a dónde ir, es obvio que la persona de fuera se va a sentir mucho más vulnerable. ¿Por qué presenta mayor vulnerabilidad? Pues bueno, si nos atenemos a la cuestión un poquito legal, está la cuestión de los permisos y los papeles. Si nos atenemos a la cuestión cultural, las referencias de su cosmovisión probablemente sean diferentes, y si nos centramos en la religión, pues está el tema de la diferencia que pueda haber, no solo ya de religiones, sino de cómo se viven esas religiones. Con lo cual, lo que estamos viendo es que hay una distancia entre la referencia de la comunidad receptora y esas nuevas personas y familias que han llegado, y cómo se gestiona esa distancia. ¿Se puede convertir en valor o se puede convertir en conflicto si se utiliza como muro? Lo que ha cambiado, pues tema de crisis, no hay trabajo. El más gran problema que tenemos en la actualidad es la falta de empleo, que tenemos todos, que sufrimos en gran medida la población joven inmigrante. Y desgraciadamente, cuando hay una oferta de trabajo, hay empresarios que no quieren personas inmigradas, que prefieren personas nacionales. Cuando la cosa iba bien, cuando estábamos en una vorágine económica, había una burbuja inmobiliaria, esas personas trabajadoras, incluso con sus estudios, que nos podían convalidar aquí, vienen aquí en unas condiciones pésimas. Yo, personalmente, no creo que unas personas que crucen el estrecho en una barca de mala muerte vengan a quitar un puesto de trabajo, sino vienen a una vida mejor. Igual que nuestros jóvenes, o que hay jóvenes de aquí que ahora van a Alemania o van a otros países a buscar empleo, y no pensamos que van allí a quitarle el trabajo a nadie, las personas que han venido aquí no vienen a quitarle el trabajo a nadie. Entonces, las personas inmigradas, en realidad, desde esa óptica, son herramientas. Cuando son útiles, están bien consideradas, y cuando no son útiles, no son bien consideradas. Las personas inmigradas con una formación elevada y con poder adquisitivo elevado, en este sistema son muy bien recibidas. A lo que le tenemos miedo no es al tema de la cultura, sino más bien al tema de la pobreza. Por escuchar palabras de aquí no le permitieron. Dijo, si hablan de igualdad, quiero perder el presente. Que no sufran manos de mujeres inocentes. Que se escuche el grito cuando dicen, ya no más, ya no más. Que atiendan la palabra, que negar un tiempo atrás. Dar clases aquí, estar con mucha gente, al final aprendes muchas cosas de cada uno. La formación es un elemento muy importante de cada integración. Por una parte, participar en acciones formativas ayuda a que puedas conocer a gente, a que puedas creer redes, ayuda a las personas a situarse en el mercado laboral de una diferente manera. Saregun es un centro de nuevas tecnologías en el que ofrecemos talleres y apoyo tecnológico, siempre en software libre. Los talleres están impartidos por personas que previamente se han formado en un plan formativo. Bueno, yo en Saregun he trabajado como dinamizadora social de nuevas tecnologías. Pretendemos romper brechas. No solo la brecha digital, sino también brechas generacionales, brechas culturales. El racismo que está en la calle, en los espacios más íntimos casi. Cuando vas a una cafetería y tu amiga de toda la vida te dice oye, agárrate el bolso que ha entrado una persona en Madre Vig. No es fácil porque, vamos, primero siempre tenemos este problema, que sabemos que el problema racial, el problema existe, ¿no? Sabemos que no podemos pretender que todo el mundo quiere a los inmigrantes, pues no. O sea, el racismo ya estaba, somos racistas, vivimos en una cultura racista. Está ahí, o sea, lo tenemos como incorporado en nuestro cuerpo y lo que tenemos que hacer es sacarlo, ¿no? Entonces ahí es como, pues la sociedad es racista en general. Entonces, pues bueno, pues eso hay que cambiarlo. Pero para eso hay que hacer algo. En estos momentos estamos llevando a cabo una campaña de No te dejes enredar. Hay toda una serie de rumores, de bulos, de prejuicios falsos que están intentando etiquetar a las personas extranjeras como algo, como seres, digamos, como ciudadanía de segunda. Y lo que queremos hacer es probar la falsedad de esos bulos y desmontarlos. Bueno, hay muchas mentiras extendidas. Por ejemplo, hay una que, a pesar de ser rigurosamente falsa, pues hay mucha gente que la cree, que es que acapara la mayor parte de las ayudas sociales. Nosotros queríamos ayudar a desmontar ese falso rumor precisamente desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la literatura, del arte. Hicimos un trabajo sobre la inmigración que se llamaba Detector de mentiras sobre las personas migrantes. Cuatro personajes, cuatro personas migrantes y cuatro historias. Yo hacía las historias y Marta Gil dibujaba los personajes. E intentamos que la gente piense con el corazón un poco, no solo con la cabeza, utilizando esas otras herramientas, que son el arte y la literatura, para romper prejuicios. ¡Gracias! 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 Si nosotros tocamos música vasca, música flamenca y africana juntas, vendrán africanos, vascos, españoles a vernos. ¿Y por qué? Eso se van a encontrar y van a ver que a ellos les gusta la misma cosa. El origen del itinerario muralístico de Vitoria Gasteiz es realmente este mural y fue de una iniciativa de crear monumentos hechos por la gente. Cada mural trata de un tema diferente. La igualdad, la igualdad de género, la diversidad, muchas cosas que pueden ser la historia alternativa, la que no es normal leer en un libro de historia, pero que es la que contamos nosotros. Las calles hablan historias de un barrio del centro. Yo creo que la Casa de Cultura tiene la función de principalmente acoger a toda esa gente. Yo creo que es un poco el lugar de encuentro. Arroces del Mundo es un ucoa rosa. Lo que buscamos es generar espacios de encuentro. Cuando te hace una actividad donde hay una relación, un vínculo, una charla, que nos tomamos un café o que compartimos algo, se piensan a romper una serie de estereotipos, tanto los que tenemos nosotros de los de aquí como los de aquí tienen con nosotros. El truque de idiomas es una actividad en la que dos personas que dominan un idioma diferente cada uno se ayudan para transmitir al otro sus conocimientos. He conocido muchas cosas sobre Euskadi, sobre esta tierra. Y aparte de eso, entre los dos se ha fraguado una amistad. Lo malo atrás y lo bueno me lo quedo, aunque este estado a mí me esté jodiendo, encontré consuelo ante tanto sufrimiento, grité a mi techo y desde el cielo él me escuchó. Bueno, Rapeando Migraciones es un proyecto educativo que nació de Videsvide. Pues en realidad es un proyecto en el que teníamos que contar un poco más o menos nuestra historia y grabar una canción. Pues he aprendido a contar mi historia en tres minutos. Todo lo que me ha pasado y cómo he buscado amigos y por qué he dejado todo atrás. El rap es música, el rap por lo tanto es una herramienta que puede ser de total utilidad para cambiar conciencias, para que los menores den lo mejor de sí y un montón de cosas positivas más. Que sea mi rima lo meneja, el inmortal cantar de los poetas, gramático son el de tenupetas. Y notas de violín y su lenguaje, corrono hacen el filar en oleaje, se juntaron con rimas de cometas, Andrés y Sofía tienen metas, sugerencias, ideas y equipaje, siempre cantando el mundo los problemas, aritmo de rap y sin maquillaje, respiramos el lato de muchas letras, y empezamos así el aprendizaje, primero hablamos de sus temas, y la tarde fue ese viento de voltaje, raspar armónimas y fonemas, y empezamos la aventura desde el viaje. La escuela tiene en el barrio un papel muy importante. Es el vector de integración fundamental. La única posibilidad que me pueda relacionar yo, por ejemplo, con madres musulmanas es porque mis hijos van con sus hijos a clase, y porque se le van cumpleaños juntos. No es quizás la única posibilidad, pero es la posibilidad más natural. A mí me parece que está resultando una experiencia enriquecedora. En este centro escolar se observa la diversidad como algo positivo, como un tesoro. De cara al futuro, yo quiero ver una victoria multicultural, una victoria participativa. Tiene que ser más social, más solidaria. Por lo menos para conocer temas de religiones, que hay como un tabú. Que podamos hablar de tú a tú, me da igual el color que tengas en la cara. Y podamos ser muy respetuosos, que es la base, la base de toda convivencia. Debemos dejar de pensar en la etiqueta, yo soy de aquí, tú eres fuera. Las diferencias son diferencias, pero no son malas. Si nosotros veníamos con otra cultura, tenemos esta también, entonces no podemos no fusionarlos. Que va a haber mezcla, que la gente se va a encontrar. Que la gente, sobre todo los jóvenes, nuestros hijos, se van a enamorar. Ni que no podemos funcionar. Ni que no nos quedan jamás. Como un poder hacer ofensivo. Y porque nos quedan en la campaña, a la gente que no nos quedan. Vivir por vivir y hacerlo sincero. Aquí lo demuestro gastetxe detrás. Muchas historias y muchas más que contar. Ya. Vale, está bien todas las tomas, que igual se me entiende mal. A ver si va a sopear el móvil después de grabar, que yo no soy muy fotogénico. Bueno, composición. Sí. No te fijes en la piel, que es frontera de ignorantes. Lo importante es la persona y sus valores morales. No somos tan formales. Eres negro, la gente te mira mal porque eres otro color. No tienen valor. ¿Qué más de al chino, africano, americano? Todos somos iguales. Tenemos nariz, boca, sentimientos, pero diferentes pensamientos. Es que pueden hacer culturas, pueden no insultarlas. No sabes la de gente que muere para llegar a estos países. Llamados paraísos, pero no. Pero no. Esto es así. Duermen en la calle con hambre. Desconocen el idioma. Miedos, temores y apoyos familiares. Venimos para arriba. Nos estás despedida. Vosotros no llegan sin jugar a la vida. Solo es la vida. Bueno, que gracias por estar aquí. Gracias por la entrevista. Por darme la oportunidad de compartir con vosotros mi experiencia. Todo la vida. Todo la vida. Todo la vida. Aunque tardes me dices. No sé... ... ... Gracias.